Dolor, está en grano, es de eso que parece, ya leo Oh, me recibo, a tener tu amor, oh, me recibo Hoy me he perdido, dejarte de amar, en mi soledad El amor que me diste, es una simple gripe, Dios me da y mañana pasará No sé que yo no pueda, sin borrar de mi mente, los hermosos recuerdos La noche que a mis brazos, las corazos, en prueba de amor Hoy me he perdido, dejarte de amar, en mi soledad Hoy me he perdido, dejarte de amar, en mi soledad Hoy me he perdido, dejarte de amar, en mi soledad Hoy me he perdido, dejarte de amar, en mi soledad Hoy me he perdido, logrézz como héroes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.